Hasta los cajoncios de este asesino. ¿Dónde estás? La antena esta, pues en el motor de abajo. En un montículo estoy. Pues yo, esa que estoy. Vale, veo la antena esa. Madre mía, que rugeo. ¡Vamos! 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 Vale, interna para casa. Creo que está quieto. Creo que sí, eh. No lo he visto en toda la partida Está activo, ¿eh? La puerta es hacia el otro lado La... Tu... ¿Izquierda? Sí Creo Bueno, hace puntos Tenía... Además tiene... ¡Viene, Nico! ¿Qué tiene? Además tiene esto Eh... Insidioso ¿Ah, sí? Sí Lo he cegado cuatro veces No, 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 no Tiene más habitaciones en este sitio Creo que sea ¿Dónde está? ¿Quién? Ah, vale, está abajo Ah, vale, está abajo Ah, vale, está abajo D tension Ah, vale, está abajo Ah, vale, está abajo Ah, vale, está abajo No, 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 no Ah, vale, está abajo Está por ahí Esperábamos los dos No, 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 pero había que bloquearle ahí Vete, vete ¿Quién? No, le digo a... Al doctor este Lo vais a sacar, ¿no? Voy a intentarlo Pues me lo voy a farmear A ver, mejor farmearlo que muera Me ha visto A ver, yo ahí no llego ni de broma Eso es lo único que tengo claro Ahora estoy yo Dios, ese Focus, qué guapo, ¿no? Ya, ya ¡Santi, vea! ¿Y el Jepard dónde está? El otro, el Adam Ahí va el Adam este ¡Dios! Qué salvada, ¿no? Por eso de mí ¡Miércate, sí! ¡Miércate! Por eso de mí ¿Qué pasa? No, nos escapamos todos No, 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 no No, 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 no Vale, me va a morir el Adam, ese Ya, una pena, la verdad Toma ya, mira los puntacos que te has hecho Ah no, que te vas a hacer Que te vas a hacer No Ah no, vale, ya has escapado, vale Creía que te ibas a hacer 32 No, 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 no te vas a visitar Ya, ya, ya No, 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 no ¡Gracias!